Carmen tiene tres años más que Lorena y tiene el doble de edad ¿qué edad tiene cada una? es muy importante hacer una tabla ¿vale? Carmen Lorena Carmen tiene cuánto? ¿cuánto? ¿cuánto? ¿cuánto tiene tres años más que Lorena y tiene doble de edad? Carmen tiene tres años más que Lorena pues si Lorena tiene X Carmen tiene X más 3 sí, está muy bien que lo saque pero es que en el examen no el examen lo tienes que escribir lo lamento y tiene doble de edad es decir, que la edad de Carmen es dos veces la edad de Lorena lo que vale es plantear la ecuación X pasa aquí restando y queda 2X menos X igual a 3 es que yo soy más listo porque lo he hecho sin ecuación es que llega un momento en que no se puede hacer sin ecuación y en ese momento lo hacen por ejemplo, este que voy a hacer ahora no, difícil no son todos iguales de fáciles o de difíciles son todos el mismo problema solo son más difíciles o más fáciles en tu mente tú los juzgas y eso es lo que no tienes que hacer juzgarlos simplemente hacerlos María tiene 20 años más que su hijo Roberto María tiene 20 años más que su hijo Roberto y dentro de 5 años tendrá el doble ¿qué edad tiene cada uno? María Roberto María tiene 20 años más que Roberto es decir, que si Roberto tiene X María tiene X más 20 ¿vale? y dentro esto es hoy y dentro de 5 años ¿qué edad tendrá cada uno? ¿hmm? no dentro de 5 años Roberto tendrá X más 5 y María tendrá X más 20 más 5 X más 25 ahora dentro de 5 años tendrá el doble es decir, dentro de 5 años la edad de María será el doble de la edad de su hijo y me queda X más 25 igual a 2X más 10 el 10 pasa restando queda 15 este pasa restando queda que X vale 15 por tanto hoy Roberto tiene 15 años y María tiene 35 es cierto que dentro de 5 años Roberto tendrá 20 y María tendrá 40 el doble comprobarlo para mí es todo todo si lo compruebas si te da bien te sientes bien te gusta te motiva a seguir si lo tienes mal lo vuelves a hacer hasta que te salga bien bueno otro de edades Juan Antonio tiene 5 años menos que María que tiene 2 años menos que Sergio Sergio ¿qué edad tiene cada uno? entre los 3 suman suman a ver 26 años ¿qué edad tiene cada uno? pues pongo Juan Antonio María y Sergio ¿qué hago? Sergio tiene x vale ¿cuántos tiene María? ¿cuánto es? María 5 años menos que María ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? menos 2 menos 5 es menos 7 y entre los 3 suman 26 queda 3x 7 más 2 es 9 que pasa sumando y 26 más 9 es 35 oh me queda algo feísimo ¿eh? 11 coma algo me queda 11,8 por ahí muy mal queda feísimo ¿cómo que no? ¿cuánto es? ¿cuánto es? algo que mal algo que mal no simplemente he sumado mal está mal planteado más más si hubiera puesto 26 años toman 27 años sí muy verdad ¿no? otro ahora de los que a mí me gusta a ver en un rectángulo el área es a ver que lo que he pensado un poquito aquí al lado el área es 40 40 y uno de sus lados mide 3 más que el otro ¿cuánto miden los lados? pues entonces hago mi dibujito digo uno mide x y otro x más 3 y el área es base por altura entonces me queda x por x x cuadrado más 3 por x 3x el 40 pasa restando menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c partido 2 por a 3 al cuadrado es 9 ojo cuidado menos por menos más 169 queda menos 3 más menos 13 partido 2 5 y menos 8 esta solución no puede ser así que solo me queda la otra 10 2 4 5 2 2 3 vamos